... Y es que hoy, por fin, uno de nuestros presentadores se va a sentar aquí, en este trono, el trono, como ven, de los micros. ¿Quién será el afortunado? Bueno, todavía no lo sabemos. Es verdad que José Manuel y Blanca van en cabeza, pero de verdad tengo que decir que hoy todo puede pasar. Quiero comenzar diciendo que, Blanca, sería apropiado que te fueras quitando los tacones. Perdona. Como van con la azada, yo... Porque estéis en igualdad de condiciones, quiero decir. Estamos en la recta final del programa de tres minutos, y es que este domingo, recuerden, a las 21.20, por fin veremos la gran final donde conoceremos cuál es la actuación finalista. De hecho, yo propongo ahora que para complicar un poco el asunto tú te quites los tacones y se los ponga José Manuel. Me parece lo más justo que haces en un salón. Sería, sería absolutamente justo, pero bueno. Sería injusto. Llámarme raro. Venga. Ya estoy. También te podrías poner tú también uno, si así. Sí, sí, pero... Igualdad de condiciones, total. Un tacón cada uno. Un tacón cada uno. Como decía, este domingo tenemos la gran final de tres minutos, y chicos, habéis trabajado muy duro estas semanas, habéis visto todos los programas, habéis estudiado y os habéis enfrentado a varias pruebas. Yo me voy a ir levantando ya y a sentarme en el sofá, porque este no es mi trono, eso es así. Que también te lo has ganado. Que también me lo he ganado. Nuestro oráculo es ese tresmómetro que estamos viendo, nos indica cómo van esas votaciones, Jesús sigue congelado por ahora, y José Manuel va un puntito en cabeza, ganando a Blanca. Pero como digo, hoy es la prueba final, hoy todo, todo, todo puede pasar. Como veis, chicos, hoy el pulsador está un poquito más lejos, eso quiere decir que en esta prueba final ganará el más rápido, pero también el que mejores piernas tenga. Me estás poniendo súper nerviosa, Ana. Bueno, quiero decir aquí, Jesús, que por favor no te rindas, no te des por lo que... No, yo no me rindo nunca, cariño. Porque el público va a tener mucho que decir en esta ocasión también, ¿de acuerdo? Enseguida vais a empezar a ver, atención, tres caras que os van a resultar muy familiares y van a ir cambiando, se van a convertir en un semifinalista, por eso os he dado la hojita con todos ellos. Vale. El primero que sepa quién es, va corriendo, pulsa y gana. ¡Ostras! ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ir viendo esa cara, son tres. ¿Dónde, dónde? Ahí, ¿no? Venga. A ver, hoy todo puede pasar para ver quién gana. El trono de micros. Esa es Blanca. A ver. Y se va a convertir en... 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 ¿Qué es esa? Venga. En... En... Venga. ¿Ya no va a avanzar más? En... Me la juro. Yo pensaba que sí. Ya. ¿La paró ahí? En... Teresa. No. Vale. Venga, no pasa nada. Podemos intentar avanzar. Seguimos, seguimos, seguimos. Venga. Venga, venga, venga. Venga. ¡Ay! No, no es el nombre. ¡Ah! ¡Ah! Es el nombre. Es Malena, Malena. Venga, muy bien. ¡Aplausos! Venga, vamos a la siguiente que nos dé tiempo. Bueno, Blanca, siempre tenemos... Con Blanca siempre tenemos el mismo problema. Me puede lancia. Me puede lancia. Me puede lancia. Vamos a ver si conseguimos ver la siguiente cara, a ver si nos da tiempo para ver por ahora, José Manuel, otro puntito por arriba, pero como digo, faltan dos caras, todo puede pasar. ¿Pero qué va a pasar todo? Es que soy yo. Ahí tenemos a Jesús y poco a poco se va a ir transformando. Chicos, atentos, atentos. ¡Me la juego! ¡Me la juego! A ver. ¡Állalo! ¿A quién? No, no, no. ¿Quién has dicho? Álvaro. No, no, ahí sigue. Y bueno, de... Este es el del chuchuchun, ¿no? Es que ya está, o sea... Que no sé. Por favor. A ver, a ver, que alguien le dé... ¡Diego! ¡No! ¡No! Espérate, espérate. No, no, no. Si quieres... ¡Juego! ¡Juego! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos rápidamente a por la siguiente cara, rápidamente. ¿Cómo es tu cara, José Manuel? Está muy guapo y veremos en quién, en cuál de los semifinalistas te transformas. Venga, chicos, atentos, por favor, ¿eh? Venga. Qué joven estás ahí, ¿no? Desde el año pasado, yo creo, esa foto. Estás muy guapo, sí. Y se te está cayendo... Un poco elfo. Elfo, total. A ver, a ver, a ver. Venga, el elfo. Venga, chicos, que esta es facilísima. A ver, a ver. ¡Dani! ¡No, ya sé qué! ¡No, Trae, Trae! ¡Ay, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Vamos a darles un abrazo, por lo menos, por la carrerita que estás habiendo. Y yo creo que en este caso... ¡Álvaro, Álvaro! Es Álvaro, correcto, correcto. Ahora sí que necesito que nuestro público poco a poco vaya levantando los carteles. Yo voy a ir contabilizando a ver qué es lo que ocurre, porque en realidad lo voy a elegir yo, pero siempre está bien. A ver, que levanten los carteles, esos que podemos ver. Jesús, 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 Blanca... ¿Pero qué pasa ahí? Oye, nadie me vota. Bueno, hay mucha gente, la mayoría del público... Bueno, la mayoría del público ha votado a Jesús. ¿Pero a Jesús para qué? Pues no sé, por darte ánimos. En realidad es por dar ánimos. Gracias, público. Porque ahora sí, un aplauso para nuestro público. Pero, chicos, ahora sí, de verdad... ¿Qué país tenemos? ¿Qué país tenemos? El que lo hace mal se llevan los votos. El tri-rey, lo siento, Blanca, has estado muy, muy, muy justo. Por favor, tome asiento, majestad. Tome asiento. La corona, la corona. Y el bastón del tiempo, que paraliza el tiempo. ¿Qué vamos a ver este domingo? ¿Qué vamos a ver a las 9 y 20? La final de tres minutos. Sí, señor. Pues un aplauso para el tri-rey. ¡Gracias!